¡Buenos días, chicos guapos! Estamos el día de hoy en la clase de medio natural y necesito que estén ubicados en la página 112. ¿Cómo se forma el número 112? Vamos a pedirle a un... Ustedes sigan a la lectura porque les voy a estar preguntando cuál que es. Dice, beneficio de las plantas y con voz así potente, grande, enorme. Bienvenido. Ven, ven, ven. Me vas a contar qué dice aquí. Donde dice alimenticias. A ver todos, ¿dónde dice alimenticias? Alimenticias. Fuerte. Alimenticias. Las plantas son aprovechadas por los seres vivos como alimentos gracias a la gran cantidad de nutrientes que poseen según su tipo que consumen diferentes partes de la planta. Eso. Muy bien. Ahora, ven, asesor, y con voz fuerte y potente, nos va a decir qué dice en raíces y tubérculos. Pero, pero, para hoy, mi amor. ¿Qué dice aquí? Fuerte. Raíces y... Fuerte. Raíces y tubérculos, zanahoria, cebolla y remolacha. Véngase, Giselle, y con voz súper, ultra, mega fuerte, nos va a contar. Así ustedes van a pasar. ¿Qué dice aquí, Giselle? Esparrago. Esparrago. Muy bien. Véngase, María René, y con voz fuerte, como niña potente. Para hoy, para hoy, para hoy, para hoy, para hoy, para hoy, para hoy. Nos va a contar. Mar. ¿Qué dice acá, María René? Chicos, lo que estamos viendo en esta página que dice que de la planta nosotros nos alimentamos de todo. Desde el tubérculo, que el tubérculo es la raíz. Por ejemplo, la zanahoria, la cebolla y la remolacha. Nos alimentamos de los tallos, como la caña de azúcar, el apio y espárragos. Nos alimentamos de las hojas, como la espinaca, el cilantro. Ahí está otra vez, espinaca, va. Y macullo. Ahora, donde dice flores. A ver, toda la clase lo va a decir fuerte. Uno, dos, tres. Flores. Vamos con los de Zuma. Ahora los de Zuma. Escuchemos nosotros. Los de Zuma, activen su micrófono y nos van a contar que dicen frutos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Frutos, sandías, peras, pesas, mango, jocos, 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 jocos ahora vamos donde dice ornamentales dice chicos, que las plantas ornamentales son todas aquellas que ayudan a decorar las casas o los jardines o los parques, como la suculenta, las rosas que otras plantas conocen ustedes que ayudan a adornar, el cactus que otro los girasoles los girasoles también pueden ser las durantas si, pero que plantas y plantas si, puede ser Romero y dice chicos que las medicinales se utilizan para prevenir y curar enfermedades por ejemplo, no sé si a ustedes les han dado té de manzanilla ¿por qué les dan el té de manzanilla? ¿qué dolor? ¿de qué cosa? del estómago correcto, es algo que le ayuda a tu cuerpo, le ayuda a sentirse mejor al estómago y no lo está dañando hay mucho calor bueno, vámonos a lo mero mero bueno ahora miren donde está la página 110 yo los tengo en una y me voy en otra y dice reproducción de las plantas algunas se reproducen por medio de semillas como el tomatito que si no cuida muy bien las semillas puede surgir una nueva planta hay otras que no tienen semillas como el musgo o los helechos estas plantas imagínense que este es el musgo ¿verdad? entonces algunas de sus esporas se van volando y en el lugar en donde vayan a estar o donde vayan a caer que ellas se sientan bien y que sea húmedo van a empezar a crecer nuevas dice reproducción de las plantas las plantas se reproducen de distintas maneras factores como el agua el viento contribuyan para su reproducción los animales principalmente aves e insectos hacen posible que las plantas con semillas den origen a otros vegetales miren las que están ahí en su libro mis amores ¿qué es el primer dibujo? ¿qué son? las piñas las piñas ay no aquí solo Andrés Samuel está porque estos vienen por otro lado y en la segunda ¿qué dibujo es? bueno la verdad es que es como un tipo de modo siento yo y la tercera ¿cómo se llama? ajá orquídea miren ahora miren dónde está la abeja ¿ya vieron la abeja? va a decir escuchen atención oídos listos las plantas con semillas y flores se reproducen apoyadas por los insectos u otros animales que se alimentan del néctar de las flores ellos trasladan el polen de una planta a otra para que brote una semilla las semillas pueden dispersarse por acción del viento del agua o de los animales al caer al suelo germinan para dar origen a una nueva planta bueno miramos la pregunta dice ¿cuál de las plantas tiene flores? ¿cuál tiene flores chicos? una última la tercera la tercera porque es la orquídea la orquídea es la orquídea es la orquídea escribimos or or la de queso ahora presten mucha atención porque no voy a escribir nada en el pizarrón y necesito que esos ojos abiertos y sudados queden cargados ustedes presten mucha atención a lo que les voy a decir para que lo puedan escribir vámonos a la página ciento ocho ¿qué página? ciento ocho entonces si me están prestando atención página ciento ocho yo no voy a regresar no voy a repetir porque necesito que ustedes presten absoluta atención dígale a ver mente concéntrate en lo que estás haciendo dice la serie número uno ¿ya están en la ciento ocho? sí número uno dice escribe el nombre de la parte de la planta que hace verdadera cada afirmación y las pues dicen a las plantas absorben el agua a través de la raíz escribimos raíz no lo voy a colocar yo en pizarrón ni en pantalla tilden ahí y es con z b la estructura en cargada y chicos chicos la estructura encargada de la reproducción de las plantas es la la estructura es una parte de la flor ahí ya leí la respuesta la flor no como el tallo flor flor en la b es flor en la b es flor oye en los vegetales que la poseen o sea algunos c las plantas capturan la energía solar y el dióxido de carbono a través de sus hojas con ¿qué estoy diciendo? hojas 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 las hojas excelente mamá con h y con j ya es con h d ¿qué letra hoy? d los frutos contienen las semillas que dan origen a una nueva planta los frutos María René de pilas ¿ya? él sostiene las ramas y hojas de una planta tallo con doble l bueno con hierbas se las voy a dar yo para que ustedes no tengan que investigarlo y no lleven tarea ¿sí? número uno en hierba escribe ajo sin h y con j ajo en hierba abajo los de casa también número dos cilantro con c cilantro en hierba siempre sigo en hierba abajo de de ajo escriba cilantro con c con c con c no dijo ninguna otra hierba no solo llevo ajo y cilantro ajo ajo y cilantro lo llevo en hierba ¿sí? primero es que verá que está abriendo a una a una mi prima que es bebesita Nicolita Nicolita solo estoy grabando princesa ay perdón y la tercera y la tercera es laurel la u rell cilantro mi cilantro lleva con c de casa cuando grabe solo cuando dé la respuesta en hierba es miren ustedes si lo escribieron bien ajo cilantro y laurel vamos con arbustos chicos adelfa celindo y mosqueta en el tercero pueden escribir ustedes el nombre de árboles que conozcan puede ser ceiba pino ciprés ¿de acuerdo? esos tres van a ser ustedes solitos adelfo o pote roble ceiba que más digo pero es que esto lo puedes hacer tú mi amor yo les dije unos ejemplos pero necesito que ustedes escriban los que ustedes conocen ay es que yo no conozco ningún árbol no conoces ningún nicolita no conoce el nombre de ningún solo árbol entonces ceiba pino ciprés pino ciprés la tercera dice pega una imagen pero como no tenemos recorte vamos a dibujar un ejemplo de un árbol de un arbusto y de una hierba recuerden que la hierba es delgada si y sus hojitas son chiquitas vamos a ver donde miren aquí miren en la página 106 se pueden guiar no hasta que esté terminado todo en la página 106 tenemos que es una hierba que es un arbusto y que es un árbol mírenlo y con base a eso hagan los dibujos que le piden en la serie número 3 les voy a dar un tiempo un tiempo y más